Buen día, somos el equipo 8 y vamos a presentar en esta ocasión el principio de funcionamiento del electrocauterio. Bueno, empecemos con la definición del electrocauterio, también llamado unidad de electrocirugía. La función de este equipo es cortar y coagular tejido a través de calor. Este calor es generado a través de corriente. Se logra gracias a que esta energía fluye a través del tejido. Se puede usar tanto en cirugías en las que se realizan incisiones y donde se tiene un contacto directo con el tejido, o también se puede usar en movimientos endoscópicos. Tenemos diferentes tipos de salida. Tenemos la monopolar, bipolar y las vamos a ver a detalle más adelante. A continuación tenemos los componentes que conforman al equipo. Al centro de la figura tenemos el generador. En este caso es una unidad de electrocirugía Valilad Port. Y bueno, pues a cada costado tenemos dos pedales. En el lado derecho tenemos el del modo monopolar, el cual está formado a su vez por dos partes. Uno se usa para cortar y otro para coagular. Del lado contrario, del lado izquierdo, se encuentra el pedal para el modo bipolar. Después tenemos enfrente al generador, el electro bisturí con sus electrodos de repuesto. Y pues se recomienda que se cambien después de cada uso. Otra cosa importante es que existe una convención para los colores. Por ejemplo, en este caso el amarillo es para corte y cuando veamos el color azul significa que está relacionado con la coagulación. Esos serían los componentes principales. Y bueno, de forma muy general, en el generador tenemos interruptor de encendido y apagado. Tenemos diferentes entradas. Y en el extremo derecho es donde se conecta un electrodo de retorno. Arriba tenemos los botones para configurar cómo es que vamos a querer utilizar el equipo. Y pues de eso nos va a hablar posteriormente mi compañero ADI. Ok. En esta otra figura se puede observar el panel trasero del equipo. En la esquina superior derecha está la toma de corriente. También tenemos varios enchufes para conectar los pedales ya mencionados. Estos van en relación con la parte frontal. Y por último, tenemos la perilla de volumen en la parte superior del panel. Este va a ser un indicativo muy útil a la hora de trabajar. Bueno, aquí podemos ver un diagrama con los principales componentes internos de la unidad de electrocirugía. Los voy a explicar rápidamente y posteriormente ya los vamos a definir con más detalle. Empezamos con la fuente de alimentación interna. Bueno, esta va a tomar la energía del tomacorrientes y le va a proporcionar la energía a todos los componentes de la unidad. A continuación, el oscilador de radiofrecuencia lo que va a hacer es que nos va a generar la onda portadora, que es con la que vamos a estar trabajando, y el oscilador de coagulación nos va a generar la onda moduladora. Estas dos ondas van a pasar al modulador en el cual se van a combinar y a continuación van a pasar al amplificador de potencia, donde, como su nombre lo indica, se van a amplificar. Y finalmente, para que puedan salir por la salida monopolar o por la salida bipolar, según sea el caso con el que se esté trabajando. Y bueno, ahorita ya vamos a definir un poquito más a detalle de qué se trata cada uno. Siguiente. ¿Tienes tu micrófono apagado, Edgar? ¿Ya me escucho? Les decía que el primer componente que vamos a analizar es la punta de poder, que convierte corriente alterna a corriente directa, generalmente a una de 110 voltios o 220 voltios, a una de 5 voltios. Como mencionaba Rosa, provee la energía a los osciladores, a los moduladores, y al amplificador de potencia. Este está compuesto por cuatro elementos, que es el transformador, que regulará el voltaje, el rectificador, que eliminará las partes negativas de la onda, el filtro, que eliminará el ruido, y un regulador que elimina los últimos picos en la señal. Y bueno, el oscilador de frecuencia, que lo que hace es ajustar la frecuencia de la señal que va hacia el bisturí. Bueno, ahora el oscilador de coagulación, lo que va a hacer, como mencioné, va a producir la señal moduladora. Por ejemplo, si se produjo una señal para un corte puro, esta se puede modular con una semionda senoidal, y si se aumenta un poco su amplitud, se puede conseguir el efecto de coagulación. Entonces, pues más o menos así es como funciona la onda moduladora. Y esta onda se le llama parcialmente rectificada. Siguiente, por favor. Bueno, a continuación, el modulador lo que va a hacer es que va a mezclar las dos señales, la producida en el oscilador de radiofrecuencia, que es la portadora, y la producida en el oscilador de coagulación, que pues es la moduladora. Este los va a mezclar, como ya dije, y esto consiste en que se va a cambiar la amplitud de la onda portadora en función de las variaciones en el nivel que tenga la onda moduladora. Y bueno, a esta onda que vamos a obtener se le va a conocer como onda completamente rectificada. Bueno, tenemos el panel de control del equipo Valilab ForceFX. Viéndolo de frente, los botones que tenemos, en la esquina inferior izquierda está el botón de encendido y de apagado. Arriba de este botón es el botón negro, en la esquina inferior izquierda. Arriba de este botón tenemos el botón de recall. Este botón lo que hace es redireccionarnos a los últimos valores que se utilizaron en el equipo. Por ejemplo, si en la cirugía anterior en la que se utilizó el equipo se usó la potencia a 120 watts en el modo corte, por ejemplo, el botón de recall nos va a mostrar estos datos. Tenemos tres displays de izquierda a derecha. El primero es el bipolar, es para el modo bipolar. El receptáculo de abajo, si se alcanza, sí se alcanza a preciar, al lado del botón de encendido, es donde se conecta el lápiz de electrocirugía correspondiente a este modo. En los botones blancos del modo bipolar, abajo tenemos las funciones de low, med y macro, que es para calibrar en el modo bipolar las funciones que queremos que haga el lápiz, ya sea corte o coagulación. En medio, en color amarillo tenemos, bueno, del lado derecho tenemos los controles del modo monopolar y en medio tenemos el del modo corte, del modo monopolar. Está en amarillo correspondiente a este color y en toda la unidad de electrocirugía este color amarillo corresponde al modo corte y el color azul corresponde al modo coagulación. En cuanto al modo corte tenemos los tres botones que están debajo para seleccionar el tipo de corte que se quiere realizar con el lápiz de electrocirugía. Ya sea un corte bajo, un corte puro, que es un corte un poco más incisivo y un corte blend, que es un corte mixto con cierta hemostasis. Del lado derecho, en color azul, tenemos el display de coagulación, que dice arriba. Los botones de abajo corresponden a los modos de desecación, fulguración y spray que se nos van a explicar posteriormente en dispositivos más adelante. Los tres modos, tanto bipolar, corte y coagulación, tienen los receptáculos debajo de ellos para conectar el lápiz de electrocirugía correspondiente a cada modo. Y por último, del lado derecho, en la esquina inferior derecha, tenemos el receptáculo para conectar el electrodo de retorno. Lo que se hace inicialmente cuando se va a utilizar el equipo, el procedimiento de rutina de encendido, es primeramente conectar el equipo. En cuanto se encienda el equipo, nos vamos a esperar un momento para que se enciendan uno por uno los displays. Se va a encender primero del modo bipolar, luego corte, luego coagulación. Todo esto lo vamos a hacer sin estar oprimiendo ningún botón y también verificando que no se esté oprimiendo ningún pedal, porque eso puede detonar en que aparezca en la pantalla error. Ese es un error bastante común que se da al momento de utilizar el equipo, ya que este error común es el más por el que normalmente se le llama luego a los ingenieros, se está oprimiendo algún pedal, entonces marca ahí. En caso de que nos arroje este error por haber presionado algún botón durante el encendido, lo que se hace normalmente es apagar el equipo o volverlo a encender y verificar que no se esté oprimiendo ningún botón. Si no nos marca ningún error, una vez que encendimos el equipo, como ya lo mencionaba, el botón de Rical nos va a redireccionar a los valores anteriores. Procedimos a conectar los electrodos en el modo que se vaya a emplear según las indicaciones del cirujano o del médico que lo vaya a utilizar. En el modo monopolar, ya sea que se vaya a utilizar corte, bajo, puro o mixto, coagulación o igual con sus tres modos, se conectan los lápices en el canal correspondiente y pues también se verifican que los pedales estén conectados en el panel trasero que ya nos explicó nuestra compañera Vanessa. Las flechas, se me olvidaba, las flechas up y down son para ir modulando la potencia de salida que queremos en cada modo y al utilizar el lápiz, ya que los parámetros que se van a utilizar en los displays son medidas de potencia, nada más nos va a dar la medida en watts. En cuanto al amplificador de potencia, el amplificador está diseñado para aumentar la magnitud de la potencia de una señal de entrada que se nos da. La potencia de la señal de entrada se incrementa a un nivel lo suficientemente alto como para manejar cargas de dispositivos de salida como transmisores de radiofrecuencia. A diferencia de los amplificadores de voltaje y corriente, el amplificador de potencia está diseñado para impulsar cargas directamente y se usa como bloque final en la cadena de amplificado. La señal de entrada de un amplificador de potencia debe estar normalmente por encima de cierto umbral, entonces en lugar de pasar directamente la señal de radiofrecuencia sin procesar al amplificador de potencia primero se preamplifica utilizando amplificadores de corriente o de voltaje y se envía como entrada al amplificador de potencia después de hacer estas modificaciones necesarias. Los amplificadores de potencia de corriente continua se utilizan para amplificar la potencia de señales de ancho de pulso. Se utilizan normalmente en sistemas de control electrónico que necesitan señales de alta potencia para accionar ya sea motores o actuadores y esto es siguiendo el diagrama de bloques que se nos presentó previamente. Hola, ¿sí se me escucha? Sí. Ok. Una disculpa, maestra, no puedo encender la cámara. Bueno, es que no tengo cámara, estoy en una compu de escritorio y también he adquirido una externa, pero bueno. Sí, no hay problema. Bueno, ahora ya continuando o pasando a lo que sería el componente que ya opera directamente el médico sobre el paciente, tenemos como primera opción, como ya lo mencionamos, la salida monopolar, el cual se conforma de un lápiz, que bueno, denominamos lápiz electrocauterio y en el que en la punta se encuentra lo que sería un electrodo activo por donde fluye la corriente que llega del generador. Y tenemos también un electrodo neutro o pasivo que se coloca sobre el paciente en una zona vasculizada o bueno, con vasos sanguíneos y también preferentemente con masa muscular. Puede ser, por ejemplo, un brazo, muslo de una pierna, espalda, entre otros, ¿no? Lo importante o podríamos decir el criterio para saber en dónde poner este electrodo neutro es que sea lo más cercano posible a donde se está utilizando el lápiz de electrocauterio para que la corriente no fluya por mucho camino, por así decirlo, y que no haya ningún aparato electrónico de por medio, como lo pueden ser los electrodos de un ESG o un implante cardíaco como son marcapasos, ¿no? Y bueno, para la otra salida, que es la salida bipolar, tenemos que estar conformada únicamente por unas pinzas, que son estas que también denominaremos pinzas bipolares, donde, ¿a qué diferencia lo que sería la salida monopolar? En las pinzas bipolares tenemos que el electrodo activo se encuentra en una de las puntas y el electrodo neutro se encuentra en la otra. Entonces, esto, pues, lo que nos dice es que, a diferencia de lo que sería la salida monopolar, pues, esta no requiere un electrodo pasivo o un electrodo neutro, porque, pues, bueno, aquí la salida entra, digo, bueno, sí, sale de aquí, está en contacto con el tejido y luego regresa en la misma pinza. Y, este, ambas, este, ambas puntas, pues, pueden ser utilizadas para el mismo objetivo, o sea, las dos sirven para cortar y para coagular, y además viene la decisión de, pues, la cual sería como la más apta para, pues, la situación, ¿no?, en el contexto. Bueno, yo voy a presentar el funcionamiento general del equipo. Primero, lo que sucede es que del generador sale una corriente de radiofrecuencia. Este, esta corriente fluye para el electrodo activo, y del electrodo activo de la punta se va a generar una resistencia, ya sea entre, por el aire que está entre la punta del electrodo activo y el tejido del paciente, o por el tejido del paciente. Se genera una resistencia a la corriente, que es la que nos genera el calor necesario, ya sea para corte o para coagulación, depende de lo que se necesite. Este, posteriormente, cuando ya se genera el calor, la corriente fluye a través del cuerpo del paciente y es recolectada por el electrodo neutro, el electrodo de retorno, que ya nos comentó mi compañero Edgar, y esa corriente recolectada se regresa de nuevo hacia el generador. Siguiente, por favor. Ok, ya nos habían introducido un poco a la salida monopolar y bipolar. Para la monopolar, este, lo que sucede es, como ya lo expliqué y como se ve un poquito aquí en la figura, fluye la corriente desde el generador al electrodo activo, este, se genera esa resistencia que genera el calor y la corriente fluye a través del cuerpo del paciente y tuvimos que haber conectado el electrodo de retorno en la parte donde se requiere y este electrodo recolecta la corriente y la regresa al generador. También aquí podemos ver el lápiz de electrocauterio, que es el que se utiliza en este modo monopolar. Este, y aquí se aprecian los botones, ya sea para seleccionar corte, que es el amarillo, o coagulación, que es el azul. Siguiente, por favor. Ok, el modo bipolar es exactamente igual al modo monopolar, solamente que aquí utilizamos las pinzas que ya nos explicaron anteriormente. Aquí lo que sucede es igual como se ve en la animación, la corriente va del generador hacia el electrodo activo, igual se genera la misma resistencia con el tejido del paciente, solo que esta vez no fluye a través del cuerpo del paciente, sino que fluye a través de, pues las pinzas lo que hacen es agarrar, entonces fluye nada más a través en el, como en el pedacito que se agarra y regresa por el electrodo de retorno que se encuentra dentro de la misma pinza, en la otra punta, y se recolecta la corriente y se regresa al generador. Este, la potencia que se utiliza normalmente para, como máximo, para cortes es de 50 watts y para coagulación es de 40 watts. Hola, hola. Otra vez estoy aquí. Este, ahora, bueno, hablando ya sobre lo que serían los efectos de electrocirugía sobre el tejido, tenemos que, bueno, a pesar de que hay varios variantes, se pueden generalizar en tres tipos, ¿no? El corte electroquirúrgico, la fulguración electroquirúrgica y la desecación electroquirúrgica. Para la parte del corte electroquirúrgico, lo que se hace es que se coloque el lápiz a una distancia bastante cercana sobre el tejido, ojo, sin llegar a tocarlo, y la corriente que se genera, pues lo que sería es generar una chispa bastante potente que va a empezar a hacer el corte, ¿no? Como aquí se puede visualizar. Para la parte de fulguración electroquirúrgica, el lápiz se coloca a una distancia un poco más lejana de lo que sería el corte, eso con el fin de que se tenga una zona más amplia. Y lo que aquí se busca más que en el corte electroquirúrgico sería más bien generar una chispa que lo que hace es coagule y carbonice el tejido, ¿no? Pero en una zona más amplia. Y por último, tenemos lo que sería la desecación electroquirúrgica. Aquí, la diferencia más grande con respecto al corte y la fulguración es que el lápiz sí está en contacto con el tejido, como aquí podemos ver en los anteriores, ¿no? Y bueno, su objetivo es la destrucción superficial del tejido mediante la deshidratación. Y, bueno, dependiendo del voltaje que se esté utilizando, pues puede ser para un corte, aunque en realidad no es muy común ya que tenemos el propio modo de corte. Y para también una coagulación, como se puede observar de este lado. Y bueno, con esto ya concluiríamos nuestra presentación. Muchísimas gracias y pues pasamos a la sección de preguntas. Antes de pasar a las preguntas, como sugerencia, las referencias, pónganlas en cada diapositiva. Por ejemplo, si en, no sé, donde explicaban los botones y controles del equipo, a lo mejor lo sacaron de la referencia 3, entonces en esa diapositiva, en la parte de abajo ponen la referencia 3, no completa, ni el link, sino de forma resumida, ¿no? A lo mejor nada más service manual, force, fxtm, y hasta electrosurgical generator, y hasta ahí lo ponen, ¿no? Otra recomendación es que sus referencias deben siempre de tener un formato particular, entonces procuren seguirlo. Eso era para que los equipos que van a pasar a continuación, bueno, los que faltan, sigan esa recomendación. Y así los que están viendo la presentación rápidamente, pueden ver, ah, ok, eso lo tomaron de ahí, si me interesa, lo reviso. Porque así, al último, yo no me acuerdo, y yo creo que nadie de, ah, sí, estaba esperando ver la, cuál era la referencia 3. O no pongo atención en lo que me interesó, qué referencia estaban indicando, para que al último yo vea. Ok, preguntas. Sí, adelante, Jesús. Este, bueno, tengo una, eh, ¿desde dónde se controla el equipo? Es que mencionaron que tenía pedales y, este, botones, y, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Cada lápiz tiene, ah, alguien, cada lápiz tiene, ah, disculpa, ¿vas a ver? No, bueno, que el equipo puede usar, puede ser usado de dos formas, desde los botones que se encuentran en el dispositivo para la mano, o también puede ser con los pedales. Esto es dependiendo, pues, del, del procedimiento que, que se vaya a realizar. Lo que habíamos encontrado, es que, eh, normalmente, para los procedimientos endoscópicos, era donde generalmente se usaban los pedales. Ah, ok, gracias. Carla. Hablaban sobre, como una, una resistencia, que, este, que genera el tejido cuando el, el electro, en contacto con el electrovisturí, ¿saben más o menos de cuánto sería, como la resistencia que genera el tejido? Este, sí, bueno, depende del, del tejido, eh, pero en tejido seco, la resistencia va, más o menos de, cinco mil a, diez mil ohms, si no más recuerda. Ya, si es, este, tejido húmedo, este, la resistencia disminuye bastante. Ok, gracias. Alfredo. Sí, gracias. Este, al, al principio mencionaban, eh, que en la parte posterior del, del electrocauterio había una perilla de volumen, eh, ¿para qué, qué controla la perilla o para qué sirve? Desde que se prende el equipo, empieza a hacer sonidos que, pues, te van indicando, ¿no? Y, bueno, esta es, es muy importante, porque tiene dos sonidos, por ejemplo, suena de una manera, cuando se está realizando un corte, y suena de otra manera distinta, cuando se está realizando una coagulación. Ah, ok, muchas gracias. Génesis. Eh, sí, yo les quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la onda portadora y la onda moduladora? Es que no me quedó muy claro eso. Sí, mira, este, la onda portadora, eh, que es la que se genera en el oscilador de radiofrecuencia, es por lo general una onda senoidal, y es aquella que vamos a modificar. Estas modificaciones, eh, las va a hacer la onda moduladora, que es la que se genera en el oscilador de coagulación. Este, estas pueden ser ya sea en su amplitud, eh, en su frecuencia, eh, o en su fase, y bueno, también en general la onda portadora tiene una frecuencia mucho mayor que la onda moduladora, y al combinarse estas en el modulador, eh, la onda portadora va a adoptar la forma que tiene, eh, la onda moduladora. Ok, gracias. Pedro y Estefanía después. Ah, ¿cuáles serían algunas recomendaciones para el uso seguro de la unidad? Bueno, ¿cuáles serían algunas recomendaciones respecto a las para la seguridad del paciente? Podrían ser que el paciente no debe estar en contacto por ejemplo con piezas metálicas que tengan toma tierra como la mesa de operaciones, soportes, soportes, porque de no hacerlo así el contacto con pequeñas superficies, incluso de hasta 10 centímetros, por ejemplo, cuadrados, eh, produce concentraciones, eh, locales de corriente y de potencia, lo cual pueden causar quemaduras, por ejemplo, otra podría ser, este, los puntos de contacto, por ejemplo, de piel con piel, en caso de que el paciente se ponga en una postura en la cual haya zonas en las que, por ejemplo, el brazo toque con la pierna, entre esas zonas, entre piel con piel, deben, se deben de poner, por ejemplo, gasas secas o paños, otra recomendación en cuanto a seguridad, podría ser el, el buen posicionamiento de la placa, de la placa neutra, eh, pues para ello, para al momento de colocar la placa, pues normalmente se tienen, se deben colocarse, nunca debe colocarse encima del corazón, o en áreas que estén próximas a este, normalmente, si es, si es posible, se colocan en el muslo, o en el brazo más cercano, siempre asegurándose, asegurándonos de que, pues esté libre de, de vellos, que, que, más que nada, porque esto puede, eh, a lo mejor, dificultar que la placa se adhiera bien, por eso, también normalmente se elimina el vello, se corta con tijeras o alguna máquina, normalmente, cuando se, 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 coloca la placa, se limpia bien el punto donde, donde se va a, a colocar, claro, sin utilizar alcohol, ya que pues esto puede resecar la piel, no se utilizan ni gel conductor, ni paños húmedos, este, que más, ah, este, no sé si iba a hacer una pregunta, pero, en caso de que, la persona tenga algún implante, o sea, pues obviamente, antes de alguna operación, se revisa todo eso, entonces, sí es, eh, importante de que, la persona no tenga, ningún implante, como clavos, óseos, placas, o incluso, y a lo mejor, implantes dentales, que pueden, este, encontrarse en la trayectoria de la corriente, esas podrían ser, las, más significativas. Estefanía. Eh, bueno, en, cuando hablaron sobre, el, las conexiones que tenía, o las entradas que tenía el panel trasero del equipo, eh, había, ciertas plechitas que ustedes mencionaron, donde estaba la toma de corriente, y, las entradas de los pedales, y, también estaba, la perilla del volumen, eh, pero, creo que hubo una que, que no sé si me faltó apuntar, o, no sé si puedan poner la imagen, o, a qué se refiere a una que está abajo de, la que dice toma de corriente. Ok, ok, ¿le puede regresar, por favor? Eh, ¿cuál está? o, no. Sí, abajo de la de toma de corriente, no sé qué iría ahí conectado. Ah, en esa parte, es, el puntito plateado, es el punto equipotencial, como, es un equipo médico, tenemos que se debe conectar, el generador a tierra, y, arriba, se ve como una tapita, es donde se ponen los fusibles, y ya, arriba, es lo de la toma. En ese punto, eh, los que fueron al taller, cuando les comentaba, que, tenían que hacer, sus pruebas de seguridad eléctrica, y conectaban, el chasis, por ejemplo, lo conectan a ese punto, ese punto, es su tierra, es la conexión de tierra física, del chasis, y del equipo, por eso tiene el símbolo, la tierra es, ese triangulito, o las tres rayitas, que siempre ponen, de, tamaño, que van disminuyendo, de arriba hacia abajo, entonces, es el punto, como dice su compañera, de, equipotencial, pero es, el punto que está conectado, a tierra física, de su equipo médico, entonces, cuando hacen pruebas, de seguridad eléctrica, y quieren conectar, un punto de tierra, del equipo, ahí conectan, ok, ese es el que, en el taller, les comentaba, que todos los equipos, tienen, todos deben de tener, ese punto, ese borde, borne, que hay en el equipo, que es la conexión a tierra, no sé si más tiene la, el triangulito, la mano levantada, ¿hay alguien más? Sí, yo, ajá, adelante, era también una duda, sobre la señal modulada, bueno, no me quedó muy claro, porque esta, señal coagula, y la no modulada, este, no lo hace, y solo es el corte, o, bueno, ¿cómo sería que, que, cierta señal puede coagular, y la otra no? No sé si Gigi. ¿Podrías repetir? ¿Preguntas? Sí, esto, sobre la señal modulada, ¿es esta la que, más es posible la coagulación? Yo leí algo, y, se supone que la diferencia, entre, la onda que, permite el corte, y la coagulación, es el ciclo de trabajo, al parecer, el ciclo de trabajo, de la onda de corte, es como del 100%, y la de coagulación, tiene un ciclo de trabajo, de, como del 6%, y como que permite, enfriamiento, entre cada señal, entre, cada pico de onda, entonces, como que, esa es la diferencia. Ah, ok, ok. y ya también, este, sobre las puntas, de salida, bueno, dijeron que, pues, era preferible, que no pasara, como que corriente, por una, extensa, parte del cuerpo, entonces, ¿por qué todavía, se usa la monopolar, o es más como, por facilidad, de, de lo que se vaya a cortar, o algo así? Ajá, es que, se utilizan dependiendo, del procedimiento, o sea, por ejemplo, las pinzas, se utilizan un poquito más, para coagulación, porque, pues, agarran, como que la parte del, del tejido, y, la, el lápiz, es más como, para corte, entonces, es más fácil, para el médico, utilizar el lápiz, para hacer el corte, como si fuera un, un bisturín normal, y de todas formas, no recorre así, como que mucha, parte del cuerpo, la corriente, porque, se trata de colocar, el electrodo de retorno, muy cerca de donde, se esté realizando el corte. Ah, y también, este, bueno, agregando algo que, creo que es importante, ahora que mencionaste, lo del bisturí, este, bueno, no sé si alguien lo iba a preguntar, pero, es, este, la diferencia más grande, entre que hay, usar un bisturí, y, por ejemplo, la pinza, digo, la entrada monopolar, que es lo que más es el perillá, sería que, bueno, en el bisturí, bueno, cortas y, pues, sangras, ¿no? Como un cuchillo. En el, en la salida monopolar, este, por la misma chispa que va cortando, lo que pasa es que, bueno, digamos que corta, y los extremos que están como separan, por así decirlo, se carbonizan, y evita que haya más sangrado, ¿no? Entonces, sería como la diferencia. Pero, bueno, si no se usa más el bisturí, digo, si no se usa mucho más que el bisturí, por así decirlo, es porque, bueno, conlleva sus riesgos, no es que ya hemos comentado, ¿no? Pero, bueno, solo un, un agregado, ¿no? al comentario. Ok, ok. Gracias. Bueno, pero de hecho, en el hospital van a ver que es muy utilizado, ¿no? Es muy utilizado la unidad de electrocirugía. Una pregunta, ¿cómo, a qué, porque genera alta frecuencia, ¿no? Entonces, hasta de 60 Hz que toma, ¿hasta qué frecuencia, qué tan alta frecuencia genera? ¿el voltaje lo convierte a qué voltaje, a qué nivel de frecuencia? ¿Tienen ese dato? Sí, varía, encontramos diferentes datos, bueno, la mayoría indica que son arriba de 300, 300 kilohertz, la mínima, y la máxima puede llegar hasta los 4 megahertz. Ok. Creo que todavía hay una pregunta de Miriam, entonces, la última y terminamos. Ah, sí, gracias. Este, yo quería saber, ¿cuáles son las ventajas de usar una unidad de electrocirugía a usar un bisturí tradicional? Sí, bueno, este, por ejemplo, cuando usamos la unidad de electrocirugía, pues disminuimos el tiempo de las cirugías, ya que se evita el sangrado, y pues esto permite una mejor visión, que se está interviniendo. También, este produce incisiones que son más precisas, y que no ejercen como mucha presión en el tejido, y bueno, también permite acceder a áreas que son más difíciles, de difícil acceso, pues, como ya mencioné, pues evita hemorragias, y bueno, pues también evita la propagación de gérmenes, y pues brinda, por así decirlo, más protección, o más cuidado, al tejido con el que, pues con el que se está trabajando. Serían como las principales ventajas que tendría de usar el otro bisturí tradicional. Ok, gracias. Lo vamos a dejar hasta aquí, seguimos en la siguiente clase con los demás, con las demás presentaciones. Sí. Entonces, el equipo de recencia magnética.